Buen día, mi nombre es Renato Ruiz Cortés, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad ulcerosa de gastrointestinal y la infección por helicobartipirol. Entonces, en cuanto al contenido, tenemos un poco acerca de las generalidades, hablar un poco de las características, la epidemiología, también sobre la patogénesis y los factores de virulencia, las enfermedades asociadas a la infección por helicobácter, la úlcera péptica, los tipos y cómo diferenciarlas, y por último, tanto el diagnóstico como el tratamiento de la infección por helicobartipirol. Entonces, acerca de las generalidades, el helicobartipirol es un bacillogram negativo, espiral, como pueden ver en esta foto, y bueno, fue descrito a mediados de los años 80, a inicios de los años 80, y primero se pensó que era otra bacteria, Campylobacter, pero con ciertas características pudieron ver que se trataba de un nuevo microorganismo, entre comillas nuevo, porque ya lo habían descrito hace más de 40 años previos, pero la comunidad científica se rehusaba a admitir que había un microorganismo que vivía en el medio tan hostil que es el jugo gástrico. Bien, entonces, a partir de esa fecha, se empezó a ahondar un poco más acerca de este género helicobácter, que se le puso así, por esa forma helicoidal que tiene el bacilo, y se pudo clasificar de acuerdo a dónde se encontraba, por ejemplo, helicobácter gástricos, tenemos helicobácter pylori, que bueno, es asociado a pacientes con adenocarciéndoma gástrico, cuando se describió inicialmente, o con gastritis crónica. Por otro lado, había otros helicobácters que se encontraban más en la región intestinal, que se les describió como helicobácter enterohepáticos, en esos tenemos helicobácter sinaedi y helicobácter fineliae. Y bueno, últimamente también se está describiendo una nueva especie de helicobácter que se propone como una especie flexispira, ¿no? Se ha visto en pacientes inmunodeprimidos, con una amaglobulinemia de Bruton, bueno, mediada por una cromosomopatía, digamos cromosoma X, en realidad, pero aún está todavía por definirse. Entonces, eso es lo que tenemos y obviamente el día de hoy nos vamos a basar en helicobácter pylori. Entonces, un poco más acerca de helicobácter, ¿cuáles son sus características? Bueno, helicobácter pylori, vale comentar que es muy difícil de cultivar. En los cultivos sí se ve con esa forma espiral y con el pasar del tiempo, con el medio se pone un poco hostil, puede luego tener una forma cocoide, como lo describen, pero es bien difícil de cultivar porque requiere mantener temperaturas rigurosas entre 30 y 37 grados, agregarle yema de huevo, mantener un medio alto en dióxido de carbono y, bueno, microaerofílico, bajo en oxígeno. Y también agregar almidón, y esto por al menos dos semanas. Por eso es bien difícil cultivar este helicobácter pylori normalmente, ¿no? En la práctica clínica. Es catalasa positivo, oxidasa positivo y, en cuanto a su metabolismo, difícilmente no puede metabolizar carbohidratos, pero sí se ha visto que puede valerse también de algunos aminoácidos. En cuanto a sus lipopolisacáridos característicos, se componen por un lípido A, un oligosacárido central y las cadenas O. En cuanto al lípido A, se ha visto que prácticamente su función de endotoxina, sí, está presente, pero es reducida o baja a comparación de otros microorganismos, sobre todo gastrointestinales. Y en cuanto a la cadena O de estos lipopolisacáridos, algo muy curioso es que estas cadenas O son bastante similares a los antígenos O de nuestro grupo sangriño, a esos polisacáridos. Entonces, eso también le brinda cierta protección contra nuestro sistema inmune. Algo muy curioso de este microorganismo. En cuanto a la epidemiología, bueno, en general, en países en vías de desarrollo hay una alta prevalencia de este vacilo, sobre todo en la población pediátrica, menores de 10 años, pero en general se dice que está presente entre un 70 y un 90% de la población. Por otro lado, en países industrializados, tal vez por las mejores condiciones de higiene que se tienen y políticas públicas, ya hay una reducción de incluso al menos del 40% en pacientes asintomáticos. Pero ojo, ¿qué pasa en pacientes ya con síntomas como por ejemplo algún diagnóstico de gastritis o úlceras gástricas que se puedan encontrar? Ya aquí la prevalencia a nivel mundial es entre el 70 y hasta el 100%. Entonces, aquí hay una asociación relacionada a ello, ¿no? Ahora, este vacilo tiene al ser humano como su principal reservorio y es así que cuando uno se infecta puede tenerlo durante toda su vida, ¿no? Y bueno, puede no presentar síntomas. La transmisión que se plantea es la fecal oral, ¿no? Aquí por eso es que los medios y la forma de higiene es bastante importante en cuanto a su infección. Y bueno, sí, se ha asociado a gastritis, adenocarcinoma gástrico, linfomas gástricos, asociado a mucosas, ¿no? Malt, en menor medida obviamente. Pero lo que también se ha descrito por estos estudios es que puede conferir cierta protección contra la enfermedad por refugio gastroesofágico o contra adenocarcinoma de esófago distal y de cardias. Entonces, es aquí donde nace esta disyuntiva o esta pregunta, ¿no? Que sigue investigándose. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Hay cierto daño, pero también hay cierta protección. Entonces, ¿tratamos o no tratamos cuando encontramos? Entonces, eso lo vamos a ver también, bueno, sigue siendo como parte de alguna disyuntiva, ¿no? Por algunos médicos. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la patogénesis? En la patogénesis vamos a tener que va a haber una variación de la secreción del ácido gástrico. En algunos casos, un aumento de este o, por lo contrario, se mantiene normal o una disminución. ¿De qué va a depender? Y es que cuando se coloniza el antropilórico, vamos a tener que aquí están las células que se encargan de liberar la somatostatina. Si el licodácter pylori afecta esta región, la somatostatina, que vale recalcar y recordar, que es el péptido gastrointestinal como considerado el freno universal. Si la somatostatina está disminuida, van a predominar las otras hormonas gastrointestinales. Entonces, van a salir, por ejemplo, entre estas, la gastrina. Y como su nombre lo dice, ¿qué función tiene la gastrina? Incrementa la secreción de ácido. Entonces, eso se ve cuando se coloniza sobre todo esta zona del antro o el buodeno, ¿no? Y cuando solamente se afecta la región más del cuerpo, la secreción al final disminuye. ¿Por qué? Porque se van a atrofiar las glándulas gástricas a este nivel. Y para también recordar, aquí tenemos más cantidad de células parietales. Entonces, si hay una atrofia gástrica, una gastritis crónica a este nivel, al final, obviamente, estas células parietales que se encargan de liberar el ácido clorhídrico, van a verse comprometidas y puede afectarse la secreción del jugo gástrico. Ahora, el licobacter pylori, per se, tiene esta función de neutralizar el entorno tan hostil que es nuestro jugo gástrico. ¿Por qué? Porque tiene esta ureaza que le permite metabolizar la urea y transformarla en amoníaco y CO2. Y con este amoníaco que es alcalino, crea un medio alrededor de este vacilo, se crea un medio para neutralizar el jugo gástrico y le permite colonizarnos cómodamente. Y en cuanto a la adhesión a las células epiteliales, no basta con colonizar. El licobacter pylori se aferra a nuestras células epiteliales y hay algunas que tienen una motilidad incrementada que se les permite atravesar el moco gástrico y aferrarse a las células epiteliales. Lo cual, también, estas proteínas de adhesión que presenta, le da cierta protección contra nuestro sistema inmune. Y bueno, estas enzimas, como ha mencionado la ureaza, la musinasa, la fosfolipasa, son las enzimas que prácticamente son las, una de las principales encargadas de la lesión tisular que va a darse, ¿no? En las regiones localizadas de nuestra mucosa gástrica. Y ahora viene la parte también muy importante del juguito, es que los factores de violencia más importantes del licobacter pylori son estos de aquí. Primero tenemos a la citotoxina vacuolizante A, también conocida como BAC-A, que lo que hace prácticamente es, mediante endocitosis por nuestras células epiteliales, induce la formación de vacuolas intracelulares. Y obviamente esto va a generar un daño. Ahora, ¿qué hace CA-A? Ese en realidad es un gen asociado a la citotoxina, ¿no? A, pero no solo es eso, sino que este gen va a generar que se sintetice la proteína CA-A, ¿no? Que cuando una vez que ya está en la célula hospedera, en la célula epitelial, va a inestabilizar su citoesqueleto. Pero todo este gen CA-A, que en realidad es un islote de patogenicidad, va a también producir otras proteínas que se encargan de formar el sistema de secreciones tipo 4, que parece medio confuso, pero ¿qué es? En realidad, este sistema se encarga de facilitar la inyección de esta proteína CA-A desde el licobacter a la célula epitelial. Entonces, toda esta isla de patogenicidad CA-A media esta citotoxina, ¿no? Que le facilita la salida y prácticamente el ingreso a la célula epitelial. Ahora, tenemos también a los genes CA-PAI. ¿Por qué PAI? Porque está, bueno, del inglés, fosforribosil antranilato isomerasa, que es una enzima que al final nos va a generar un incremento de la liberación de interleucina IL-8, lo que va a traer neutrófilos. A su vez, estos, pues, van a venir una respuesta por ROS, ¿no? Que son las especies reactivas de oxígeno. Y mediante proteasas que van a terminar en las lesiones de la mucosa erosivas que generan la gastritis y al terminar, pues, las úlceras gástricas, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante, recuerden. BAC-A, la citotoxina vacuolizante. CA-A, el gen asociado a la citotoxina, destruye el citoesqueleto. Y los genes CA-PAI, que, bueno, prácticamente son los que inducen esta respuesta inflamatoria, ¿no? Y con enzimas proteolíticas. Bueno, en general tenemos estas, como las enfermedades asociadas a la infección por helicobacter pylori. La gastritis, cuando hay ya un incremento de células inflamatorias en nuestra mucosa gástrica. La gastritis crónica, ya, y que sobre todo predomina en la zona antropilórica, donde también en la zona del cuerpo se van a afectar las células parietales. Y, bueno, la úlcera péptica, que vamos a tener dos tipos, la gástrica y la duodenal, que ahora lo vamos a ver. Y entonces, vamos a tener que, en esta región, en la región, en la zona de las úlceras gástricas, ¿no? Van a predominar en la zona del cuerpo y el antro. Mientras que las úlceras duodenales están principalmente en la región del duodeno proximal. Y, ojo, que las úlceras gástricas son las que más se asocian a malignidad. A cáncer. Y en cuanto al adenocarcinoma, hablando de cáncer, adenocarcinoma gástrico, ese va a resultar ya de un proceso de fibrosis a predomino del epitelio intestinal. Va a ver aquí, sobre todo, una metaplasia intestinal, ¿no? Y se ha visto que los vacilos que son CA positivo, que son positivos para estos genes de la cetotoxina A, tienen más incidencia de adenocarcinoma gástrico. Y, bueno, por una respuesta mediada por IL-1. Y, en menor frecuencia, tenemos a los linfomas asociados a mucosa, MALT, que es ya por una respuesta de linfocitos B contra la mucosa gástrica, ¿no? Eso a nivel, a forma general. Tenemos ahora la úlcera péptida. Esa úlcera péptida, primero vamos a empezar definiendo qué es una úlcera. Y es toda discontinuidad de la mucosa mayor a 5 milímetros, que compromete la submucosa también. Tenemos dos tipos, la gástrica y la duodenal, que era lo que les estaba explicando. La gástrica, el predominio del cuerpo y el antro, es más asociada a malignidad y suele tener una disminución de la secreción gástrica, ¿bien? Sobre el compromiso de las células paritales que les comenté. Mientras que la duodenal, bueno, la duodenal, el predominio del odeno proximal, no se asocia tanto a malignidades. Y no quiere decir que no, pero no está asociada. Y aquí se va a ver más incremento de la secreción, ¿no? Se acuerdan, mediado por disminución de somatosatina y se incrementa la gralina más ácido. En ambos se va a ver un dolor epigástrico urente, que se va a referir en la anunesis del paciente. Vamos a también ver en el examen físico una hiperestesia epigástrica y también, si es que están descompensadas, vamos a tener náuseas y vómitos, ¿no? Y bueno, en casos más graves, una hemorragia digestiva, que bueno, se puede ver por hematemesis, ¿no? Sangrado, vómitos con sangre o melena en el paciente, pero ya son casos ya de sangrado digestivo, que son las complicaciones más graves. Ahora, ¿qué podemos hacer para diferenciar entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal? Entonces tenemos que en la anamnesis del paciente, que prácticamente es por anamnesis esta diferencia que vamos a hacer primero, la úlcera gástrica se caracteriza por presentar dolor a la ingesta. El paciente dice, no, doctor, cuando, ¿cómo es que se incrementa el dolor? Justo después de comer, ¿no? O la primera hora después de comer. Mientras que el paciente con úlcera duodenal es al contrario, le dicen, no, me duele, pero como y me pasa el dolor, me calma. Pero luego pasan, pasan dos horas, tres horas y vuelve el dolor. Y ahora, otro punto importante para diferenciarlas es la acidez nocturna o los síntomas asociados a la acidez nocturna. Si el paciente se refiere a este dolor epigástrico en las noches o mientras está durmiendo, es más probable que se trate de la úlcera duodenal, ¿no? Sobre todo porque se asocia al tema del dolor en el ayuno, ¿no? Mientras que la úlcera gástrica no suele presentar ese tipo de cuadros, ¿bien? Más bien los dolores a la ingesta. Entonces, eso en general es lo que nos va a permitir diferenciar entre una úlcera de la otra, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a pasar a cómo diagnostico helicobacter pylori. Hay varias formas. Lo que se suele hacer también es la microscopía, ¿no? Abarca biopsias, ¿no? Se puede tener muestras mediante endoscopía, que ese es el lado negativo, que es mediante una forma invasiva la endoscopía. Hago mi muestra, mi biopsia y lo vemos directamente en el corte histológico. Ok, puedo usar tensión de gram o tensión de hematoxilina y osina, pero el gol estándar para esta biopsia es hacer una tensión de plata de Warting-Starry, pero obviamente esto no es tan accesible en muchos centros médicos. Entonces, en general se utilizan las tinciones de gram, de hematoxilina y osina y se diagnostica y se confirma que está helicobacter pylori. Lo malo es que, a pesar de que tenga buena sensibilidad, especificidad, sacan al 100%, es un método invasivo. También se postulaba que en cuanto a la microscopía se podía utilizar también muestras de S, pero es tal vez menos accesible porque helicobacter pylori en realidad nos coloniza y muy poco se elimina por las deposiciones. Y en cuanto a las pruebas de antígenos, también se tienen las pruebas de biopsias, medir antígenos, medir por ejemplo la funcionalidad de la ureasa, el amoníaco, porque es alcalino, también como esas de biopsia. Pero también en cuanto a los antígenos, se puede medir indirectamente a la prueba del aliento, que es la... o sea, con algunos isótopos marcados, se mide la presencia de la ureasa, su función de la ureasa y el amoníaco, y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Lo malo es que a veces es muy costoso y eso también limita su uso. Y ahora también hay un análisis que se encargan de detectar anticuerpos en las heces, ¿no? Antígenos, perdón, antígenos en las heces. Y también se ha postulado que son más accesibles, tienen bajo costo y tienen buena sensibilidad y especificidad. Ahora, en cuanto a los cultivos, eso ya lo habíamos comentado. Tienen más que todo, o sea, reservan su uso para, por ejemplo, algunos pacientes con alta resistencia, usaciones de alta resistencia, donde se quiere ver la sensibilidad antibiótica luego de haber fallado tal vez el tratamiento, o identificación de ciertas características, oxidadas o catalasia positivas que tiene el vacilo. Pero ya sabemos que es bien difícil poder realizarlo porque es por dos semanas, mantener a una temperatura de 30 a 37 grados, añadir almidón, yema de huevo, mantener en un ambiente microfílico, es complejo. Entonces, no es una opción de primera línea para resistir al helicobacter. Ahora, por anticuerpos, también podemos utilizar, bueno, en este caso, usamos inmunoglobulinas en el paciente, ¿no? Muestras esféricas, sobre todo la IgG y la IgA, que son las que van a durar más tiempo en sangre, porque la IgM es más aguda, entonces esta no nos va a dar tal vez una certeza de que el paciente pudo haberse no infectado. Lo malo es que no pueden diferenciar estas pruebas de IgG e IgA la infección actual versus una infección de hace muchos años. Entonces, esta es una delimitación para este tipo de pruebas. Y también se suele utilizar para estudios de epidemiología. Y, bueno, no lo puse aquí, pero algo que me gustaría agregar y comentar es que también se puede hacer diagnósticos mediante el PCR, ¿no? La prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, es costoso, no es accesible y solamente se reserva para estudios de investigación. No está la mano en un hospital pedir un PCR para el licobacter, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso no lo agregué aquí. Pero también es importante que eso es una forma también de diagnóstico. Vamos al tratamiento. ¿Cuál es el manejo de un paciente que ya confirmé que tiene el licobacter pylori? Entonces, ese paciente, en realidad, se suele utilizar la terapia triple con amoxicilina, que es la primera línea, ¿no? Que consta de, bueno, tres fármacos, como hice, porque es triple. Omeprazol, claritromicina y amoxicilina, como dice su nombre. Y ojo con la claritromicina, porque la claritromicina, hay algunas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, refieren que hay una alta prevalencia de la resistencia de claritromicina, ¿no? Entonces, si hay resistencia alta en esa población de macrólidos, más del 15%, entonces se suele pasar a otro esquema. Y por eso es que aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Hay resistencia a macrólidos en mi población? ¿Es mi paciente alérgico a penicilinas? ¿O ha utilizado andes metronidazol? Entonces, eso nos permite plantear ciertos esquemas distintos de tratamiento. Y tenemos, por ejemplo, la terapia cuádruple basada en bismuto, la terapia triple con metronidazol, y ya en segunda línea, cuando todo lo anterior no ha funcionado, una terapia con bismuto que se asocia a levofloxacina, que es una quinolona. Entonces, vemos en este gráfico, está sacado esto de UpToDate, que nos permite este flujograma determinar la mejor terapia para nuestro paciente. Por ejemplo, me hago la pregunta, ¿hay alguna razón para excluir macrólidos? ¿Hay resistencia por parte de este paciente o uso previo de macrólidos en exceso, etcétera? ¿O si mi resistencia local es alta? Ok, si es así, paso mi terapia de frente a una terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Que consta de bismuto, metronidazol, tetraciclinas y un IBP, un inhibidor de goma de protones como el omeprazol. De no ser así, ok, me pregunto, ¿mi paciente es alérgico a penicilinas? Si no es así, me quedo con la terapia normal de primera línea que es la nitromicina con omeprazol y amoxicilina. Pero si mi paciente es alérgico, entonces no puedo usar amoxicilina. Me tengo que cambiar por metronidazol, ok. Y ahora, otra vez, nos hacemos otra pregunta. ¿Mi paciente ha tenido alguna terapia de exposición previa prolongada a metronidazol? ¿Sí? ¿No? Si es no, ok. Entonces, nos quedamos esa terapia de la nitromicina con el IBP, con metronidazol o la terapia con cuádruple de bismuto bajo criterio médico. Y bueno, si ya tuvo este tratamiento previo, entonces me quedo solamente con la terapia cuádruple de bismuto. Ya no puedo incluir metronidazol. Entonces, eso es en general lo que se usa, ¿no? En las guías nacionales de salud, por ejemplo, lo que se plantea es eso, ¿no? De primera línea, la terapia triple con amoxicilina. Y bueno, también ver la resistencia, ¿no? En nuestro caso, esa sigue siendo la primera línea. Y si es que una vez que esos tratamientos de primera línea no funcionan, aquí también en nuestras guías, por ejemplo, en la de salud, lo que refieren es, ok, vamos a asociar esta terapia ya con quinolonas. Pasamos, por ejemplo, a la terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Y ya lo asociamos a una quinolona y la que colocan siempre es legofloxacin. ¿Bien? Entonces, eso es lo principal en cuanto a la terapia, lo principal que hay que tener en cuenta. Vamos a pasar a algunas preguntas para consolidar lo que estamos viendo en estas diapositivas. La primera es, pueden pausar el video si es que quieren responderla y luego continúan porque luego voy a dar la respuesta. ¿Cómo actúa el factor de virulencia? CAC A. Entonces, aquí tenemos las alternativas. Inestabiliza el citoesqueleto de las células epiteliales, induce la formación de vacuolas para dañar las células, reduce la producción de interleuquina CL8 o incrementa los dispositivos en la mucosa gástrica. Y la respuesta es que inestabiliza el citoesqueleto de las células epiteliales. Ya hemos visto, ¿no? Que es todo un conjunto de genes que facilitan este ingreso de la proteína CAC A que va a generar una estabilización del citoesqueleto en las células epiteliales, ¿no? Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es una característica de helicobacter pylori? La respuesta es que es un vacilo microaerofílico y requiere un cultivo enriquecido. Ya hemos comentado que es bastante difícil cultivar helicobacter porque es bien exigente con todos los medios que hay que agregar, el ambiente, la temperatura y el tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que no es una opción para diagnóstico de primera línea ser un cultivo de helicobacter. Y por los recursos también que son limitados muchas veces. Y bueno, las otras alternativas son negativas porque no es catalasa negativo como dice la A, falso. Bueno, los hipopolisacarios hemos visto que no tanto como funcionan la toxina, no imagino hay otros microorganismos que son más determinantes y los factores de violencia más determinantes que hemos visto aquí son CA y BAC-A. Y bueno, en cuanto al metabolismo de carbohidratos hemos visto que no es así. Más sí de aminoácidos, pero no de carbohidratos. Por último, tenemos esto que es más clínico respecto a lo que dijimos para diferenciar una úlcera de la otra. Llega un paciente con dolor urente en epigastrio que calma al comer y que se incrementa por las noches. Se añaden náuseas y vómitos. Muy bien. Úlcera duvenal. Sí, porque hemos visto que es más asociada a los periodos de ayuno. Por eso es que en la noche suele doler cuando ya tres horas después de haber la cena. Uy, ya empiezan los dores y despiertan al paciente. O cuando come, calma. Muy distinto a la úlcera gástrica que es al contrario. Al comer duele y que no está asociada con estos episodios nocturnos. Muy bien. Eso sería todo de esta parte de helicobacter pylori y las enfermedades subsiderosas gastrointestinales. Desde ya les agradezco por llegar hasta aquí en el video. Y si tienen alguna consulta pueden escribirme aquí a mi correo. Y les voy a pedir a los chicos que nos están viendo de la Universidad Cayetano que van a ver en el link de la descripción un link de una encuesta que nos va a permitir a nosotros tener un feedback de cómo estamos yendo como tutores, como sociedad, para saber también qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien. Así que les agradecería que puedan llenar esa encuesta que van a encontrar en el link. Referencias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad.